Es Juanito Cazares en la mitad de la cancha, toca cortito para Sibeli, que juega con zurdos para que vaya en el título, no va a ir, que lo baja con la cabeza. Bien, en la mitad de la cancha para Domingo, que la baja con clase, con calidad, en la mitad de la cancha con el pecho, tira hacia adelante para la proyección de Sherry. Se viene en abuelito Sherry, sigue Sherry, sigue Sherry, sigue Sherry, con derecha, la meta al medio para Cazares, va a Cazares la puerta, ahí lo toca, penal, 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 penal. Penal para Banfield, lo volteaban a Juanito Cazares, se lo llevó a puesto Emiliano Amor, se lo llevó a puesto, venía corriendo como un camión, con fuerza, lo voltearon a Juanito Cazares, penal para Banfield, señor Ortega. No queda absolutamente ninguna duda de lo que fue este penal, se comió el amague de Juan Cazares, el número 4 de Vélez, Emiliano Amor, este joven defensor de Vélez que está cumpliendo su partido número 15 en la primera de Vélez, salió como un camión, se lo llevó por delante a Cazares que había amagado adentro del área, un paso dentro del área, penal, claro penal para Banfield, que tiene la posibilidad de abrir el marcador. Tiro penal para Banfield, 12 minutos, 22 segundos, va Bertolo, se acomoda con derecho a Bertolo. ¡Vol! ¡Vol! El de Banfield, el de Banfield, el de Banfield, el de Banfield. El Nicolás, Nicolás Bertolo de penal lo hizo, la acomodó con seguridad en el punto de penal, tomó unos pasos hacia atrás llegando hasta la media luna, miró bien al arquero, la puso al ras del piso, al palo derecho de Aguerre, tocando prácticamente ese palo derecho, voló a esa misma punta Aguerre, lo gana Banfield en 13 minutos de este primer tiempo, Bertolo, sí, Nicolás Bertolo que en su partido número 100 con la camiseta del taladro, marca un gol y le da la victoria parcial a Banfield, Banfield 1, Vélez 0, Bertolo lo hizo. Un penal que nunca podría haber sido mejor pateado, por abajo de rastrón, bien pegado al palo, el arquero adivinó, se había adelantado algunos pasos, estiró los brazos y no llegó de todas maneras a la pelota, con la potencia justa, con su pie derecho cruzando el remate, muy pero muy bien pateado, un 10 le doy a Bertolo en esta ejecución, 1 a 0 Banfield y es claramente justo el resultado. En 23 minutos Banfield lo sigue ganando 1 a 0 y ahora sale Vélez desde el fondo Ortega. Es admirable la presión que está imponiendo Banfield contra la salida de Vélez, que casi no puede salir ni cruzar la mitad del canche, cuando la cruza pierde la pelota. Vamos a ver cuánto aguanta, se viene sobre la izquierda Delgadillo, aguanta Delgadillo, sigue Delgadillo, puerta del área para Yamila Salao. Gol, lazo, gol, 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 gol. De Vélez, de Vélez, de Vélez, cuando menos lo esperábamos, cuando menos lo esperaba Banfield también. Llegó Vélez, se arrimó al rectángulo mayor, jugada por la izquierda de Delgadillo, que la metió por la bajo, en la medialuna, en la puerta del área para Yamila Salao, que la acomodó con la derecha y con la parte interna del botín derecho, le dio a Yamila Salao con curva, la metió al segundo palo, casi, casi al ángulo, al palo izquierdo de Pelegrino, que volaba, volaba, pero se le hizo imposible llegar, ahora Banfield y Vélez, empata en 1 a 1, en 24, Yamila Salao lo hizo. Segundo gol en este torneo para el hijo del turco. Muy bien el turquito, Azat, ¿no?, en este remate. La región en la puerta del área tiró a colocar hacia el palo izquierdo de Mauricio Pelegrino, que nada tuvo que hacer, perdón, Fernando Pelegrino, no tuvo absolutamente nada que hacer con este gran remate número 7, Azat, la primer llegada de pedido real que tenía Vélez en la puerta del área, y chau, a cobrar, 1 a 1 el partido y a otra cosa. A París, a París, a París, yo. Pero Vélez tiene que apostar a esto, ¿no?, al golpe y golpe, y en la mínima ocasión que tenga, tratar de concretar, porque se le viene Banfield, 100% de partido de Banfield, todo de Banfield, y así todo el partido está 1 a 1. Traba con infracción, me parece que alguno de los dos iba con la piernita levantada, completa finalmente por la derecha, saliendo Nahuel Sherry, devuelve de cabeza Hernán Pellerán, la mete en el campo de Banfield para Yamila Salao, volteaba a Domingo, con infracción, con infracción, sí. Infracción de Domingo contra Yamila Salao, lo levantaba de espalda, tiro libre, tiro libre para Vélez, y Mati. Primero, un estado en banfield, 1, 6, Fabián Noguera. Claro, infracción, ¿eh? Sí, llegó muy tarde Fabián Noguera la disputa de esta pelota con Yamila Salao, se veía venir, porque venía muy rápido Noguera, como un tren, es bastante grandote, Yamila Salao, se desprendió rápido la pelota y ataca a Vélez. Se viene Grillo, mete por abajo, en un buscapié para Pavone, giró, gol, 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 de Vélez, Mariano, Mariano Pavone lo hizo, que lo recibió dentro del área grande, después de un buscapié, lo recibió bien, lo aguantó bien, giró, ante la marca de Bianchi, y ahora sí le dio con zurda, violento el remate, al segundo palo de Pellegrino, lo convirtió Pavone, tanto necesitaba el goleador, lo hizo Mariano, Mariano Pavone, el ex estudiante, él es River, Pavone lo hizo, el número 8 para Vélez, Vélez lo da vuelta, y en 43 de este primer tiempo, aquí en Banfield, Banfield 1, Vélez 2, Pavone lo hizo. Gran ataque de Vélez en esta jugada, salió jugando Fausto Urillo por la izquierda, tiró un buscapié hacia el medio, Pavone la paró, como si supiera, la verdad que hizo un gesto impresionante, un gesto técnico muy, pero muy bueno, giró para su perfil izquierdo, le pegó de zurda un tiro muy potente, casi imposible de atajar para Pellegrino, que no hizo más que tratar de imponer su resistencia, pero no pudo hacer nada contra el violentísimo remate del número 8 de Vélez, que tiene que empezar a responder así, con goles, que se notaba solo, pero en la que estuvo para hacer un gol, la verdad, pateó muy fuerte, Pellegrino no pudo nada que hacer, con un ángulo cerrado, la cruzó muy bien de zurda, muy fuerte el remate, insisto, y así Vélez empieza a ganar el partido, que en la última mitad de este primer tiempo, empieza a ser quizás justo de lo contrario de lo que habíamos visto en los primeros 20 minutos, con un Banfield controlando 100% el partido, Vélez lo dio vuelta y empieza a hacer, la verdad que justicia aquí en la cancha de Banfield. Responde bien a Banfield, se viene con Luciano Gibelli sobre el final, ataca a Banfield, Gibelli mete para Requena nuevamente, Requena a la puerta del área y pierde, y completa, y saca bien ahora, en la mitad de la cancha, viene avanzando Pellegrino, que la va a tirar hacia arriba, en la mitad de la cancha, para que la tenga Doffo, que viene con la hizo Doffo, sale bien ante la marca, ante la marca de Gibelli, la metió hacia el medio del círculo central, para que la tenga Lucas Romero, que viene con la hizo Romero, mete ahora para Pavone, Pavone y Doffo, Pavone y Doffo, 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 mano a mano, con Pellegrino, Doffo, Doffo, pisa el aire, para Pavone, detaca, gol, 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 golazo, 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 golazo de Vélez, Mariano Pavone lo hizo, la gran jugada, entre los dos, entre el juvenil Agustín Doffo, primero Pavone, jugó con Doffo, piso el aire, rectángulo mayor, sobre la izquierda, fue hasta el fondo, la metió adentro y Pavone, definió como alguna vez, definió Pablito Elmar, como alguna vez definió Hernán Crespo, para la selección argentina, destaco la hizo, la metió al segundo palo, la buscó en el primero, pero la metió en el segundo, sensacional gol de Mariano Pavone, hablábamos de él, hablábamos que era el mejor partido de Pavone, con la camiseta de Vélez, bueno, lo decora así, con otro gol, el segundo en lo personal, Vélez lo liquida, Pavone lo hizo, tres para Vélez, uno para Banfield, y para coronar la noche de gloria, de Mariano Pavone, faltaba nada más que hacer, este gol, y como si fuera poco también, coronar el debut, de este jugador, Agustín Doffo, que termina haciendo, una jugada muy buena, porque no se, no se puso nervioso, no le tendrían las piernas, para encarar más, hacer un paso de más, pero que no fue, una de más, como se suele decir, terminó tirándosela al medio, para que Pavone tire de tacos, y liquide ya el partido, porque nos quedan muy pocos minutos, para que termine, y pudo poner el 3 a 1, Mariano Pavone, el número 8 de Vélez, la figura de hoy, del partido. Ya dado el final, y el pitazo de Diego Valle, el árbitro del partido, ha terminado el encuentro, aquí en el Florencio Zola, jugaron, Banfield y Vélez. Finalizó el partido, y lo viviste por, el tren de primera. Vélez, 3, con 2 goles de Pavone, con 1 de Yamil Azad, Banfield 1, abría el marcador, Nicolás Bertolo, 3 a 1, lo ganó el equipo de Liniers, lo terminó ganando bien, el equipo de Miguel Ángel Ruso, Nico.